Estamos viendo cómo está retirando la máquina, los desechos sólidos que vienen desde Coajimalpa, Huizquilucan, están atorados ahí en una rejilla que tiene el río hondo para contener la basura que viene desde las partes altas de este municipio y de las localidades que les mencionamos. Vemos ahí cómo flota una parte de un refrigerador, atrás de este hay un sillón y han extraído árboles, innumerables desechos de plástico. El peso de la basura está prácticamente venciendo la estructura de lámina que hay en este río hondo. Y bueno, aquí fue una parte donde ayer se suscitó el problema de las lluvias, que se desbordó este río, salió de su causa.